Los Perros Más Poderosos de todo el Mundo Alaskan Malamud, un jalador de trineos Continuamos con el Equita Americano Un Perro Originalmente de Pelea Pulmastiff, un Perro Guardián Protector Pastor de los Carpatos, un Perro Pastor Dogo de Burbeos, un Perro Guardián Protector de Origen Francés Kangal Turco, un Perro Pastor Pitbull, todos sabemos de la historia del Pitbull Y el Boer Boer, un Perro Realmente Poderoso Subscribe to our channel and give us a like Thank you and bye bye